Revelo, cuéntame un chiste. Hum, esta piedra roja solía ser azul. No me dio risa. ¡A verla! Wow, tiene un color muy bonito. Mi aura es tan grande que sobrepasa los límites de la tierra. ¿Qué? ¡Dame! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Mi aura es mucho más grande! ¡Increíble! ¿Qué es esa cosa? Hum... Es un... Detector de homosexualidad. Ah, entonces... Revelo... Tú... ¡Cállate! Mi aura es tan grande que sobrepasa los límites... ¡Revelo! ¡Eh! Detector de homosexualidad. ¡¡Eh! ¡Eh! 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 ¡Gracias!